Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos a Jessica, Ellie, tenemos a Ingrid, Anita, Avi, Ingrid, Ellie, perdón, Carmencita, Kevin, Jennifer, Sandra, Katherine, Georgina, y Gerardo, Joel, ¿cómo estás? Qué bueno verlos, chicos. Muy bien. ¿Listos para la última clase de la primera semana? Yeah. Ok. Sí, esa Carmencita. Yeah, teacher, ready to rock and roll. Ajá. Muy bien. Hoy sí ya los veo con más feeling. Es que el lunes cuesta, ¿verdad? Cuesta arrancar la semana, pero ahorita ya hemos de bajada. Yeah. ¿Cómo les fue hoy? ¿Les fue bien? Very good. Very good. Excellent. ¿A quién le fue? Excellent and amazing. Ahí está Claudi. Very good. Hi. ¿Quién más? ¿A quién le fue? Not too good. Not, no muy bien. Not well. ¿Por qué solo con cuatro? Porque así es, Kevin. Pero si tú quieres estar en cinco, yo te doy hasta el domingo, si quieres. Pues sí, ¿verdad? Es que así son. La Insta4 pone los días. No es que uno no quiera darles más clases, sino con gusto. Yo estaría con ustedes, olvídese. ¿Verdad? Pero ellos son los que ponen las clases y los módulos. Si ellos dicen lunes a jueves, lunes a jueves. Lunes a viernes, lunes a viernes. Ni modo, ¿verdad? Hay clases que son hasta los viernes. Hay clases que son hasta los jueves. Hay clases que son todo el fin de semana. ¿Verdad? Pero ya son otras cosas. La mayoría son presenciales las de los fines de semana. Y son todo el sábado y todo el domingo. Así que Kevin dice, ¿por qué? Oh, está bien, dice. Ay, sí. Este Kevin, ¿verdad? Muy bien. Hey, what day is today, guys? ¿Qué fecha es hoy? What day is today? Thursday. Thursday. Very good. How do you spell it? ¿Cómo lo de letrán? How do you spell it? D-H-U U S R S A D A D No Y Y Very good, very good A ver, ¿quién me lo escribe? ¿Quién me lo escribe? Aquí, va, Claudita, dale Escribílo en Zoom, pero en el chat de Zoom ¿Quién? No, escribílo, escribílo en el chat de Zoom Tú escribílo, Claudi, sí, tú escribílo Hey, Victor, my man, Victor Jaycee, ¿cómo estás? Qué bueno verte Good night Hola, good night Good night Y es Jennifer Excellent job Amy, great job Es Josiah Good job Thursday ¿Eso bien así, chicos? Thursday ¿Sí? Excellent Perfectamente Excellent Excellent Excepto por una cosa Que solamente la T es mayúscula De ahí lo demás, no Y el punto Ah, exacto Y el punto ¿Cómo se dice punto en inglés? En la oración En la oración, ¿cómo fue? Period 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 Muy bien Hoy sí, Jessie Hoy sí, te felicito Excellent job Thursday Very good ¿Por qué le voy preguntando a ella? A ver, ¿por qué le voy a ir preguntando? Chicos, alguien por allá me dijo Teacher Y mire, ¿cuándo vamos a ver? Extra horas para poder practicar Que yo quiero practicar y hablar Perfectamente Perfectly Y dije yo Muy bien Si quieren que yo los empiece a tocar Yo con gusto No problem at all Pero Vean No, pues a mí me dan ganas Olvidarte Ahí voy con todos los poderes Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no les había puesto todavía eso Porque imagínense Yo cómo le voy a empezar a decir Vaya hable Si ni siquiera le doy las herramientas Para poder hablar Sí, es bien difícil O sea, no Primero le tengo que Ustedes deben saber Por ejemplo Lo que vimos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan maneras de decir Saludar? ¿Se recuerdan cuáles algunas maneras Que vimos ayer de saludar? ¿Se recuerdan? Good morning Good morning ¿Cuál es el otro? No Good afternoon Yeah, very good ¿Cuál es el otro? Hi How's it going? Very good Hi Hello How are you? How are you? Good evening Very good Ajá ¿Y cuál es la forma de decir Salud, lulú? Bye, bye Bye, bye, bye Ajá Bye Goodbye Goodbye Ajá See you See you O see you later Si lo vas a ver más tardecito Y si lo vas a ver mañana Mañana See you tomorrow See you tomorrow Ajá Si tú le deseas un feliz fin de semana ¿Cómo harías? Happy weekend Happy weekend Have a nice Ajá Have a nice weekend Great weekend Como ustedes quieran Great weekend O si tú dices Disfruta tu fin de semana Enjoy your weekend Enjoy your weekend ¿Sí? ¿Ves? Pero imagínate Si tú no hubieras sabido eso ¿Cómo vas a empezar un diálogo? ¿Cómo lo vas a terminar? Ya no puedes Por ejemplo Si tú a alguien le di Si tú te quieres referir a alguien Ya más formal ¿Te acuerdas que vimos los títulos? ¿Cómo se dice por ejemplo Para señor o joven Que no esté casado o casada? O casado, perdón Sir Sí, sir es en inglés británico Pero mister es americano Muy bien Ya sea que esté casado o no Good morning ¿Cómo sería Este La persona que es Soltera Mis Mis Ajá Veíamos que habían dos ¿Verdad? Tengo la Mis Ajá Exacto Y también está el mis Mis Que con ms ¿Se recuerdan? Que prácticamente era así Si no está casada O casada Pues no se sabe Para no meterse en problemas Reponemos esa ¿Y si alguien está casada? Mis 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 Muy bien Muy bien Josiah Mis Y se acuerdan que todos los títulos Que se ponía después de cada uno A excepción del mis Se recuerdan El period El period Muy bien Exacto Imagínense Tienen otras herramientas Muy bien Se recuerdan que también vimos el spelling ¿Verdad? De los De los apellidos De los nombres Si yo le pregunto a alguien ¿Cuál es tu Tu nombre? ¿Cómo lo preguntas? ¿Te recuerdas? What's your name? What's your name Ajá Y si tú le preguntas ¿Cuál es su apellido? What's What's your last name? What's your last name? Hola Virginia Muy bien Exacto Si tú quieres saber ¿Cómo se letrea? ¿Cuál es la pregunta? How do you spell? How do you spell? Exacto Muy bien Con todas esas herramientas Que ya tenemos Hoy sí Podemos ya Empezar a armar el diálogo ¿Sí? Aunque No de que ya sea La gran letanía Pero por lo menos Un dialoguito Chiquitito Ya lo podemos hacer Y vaya Imagínate Pero si tú no hubieras sabido Todo eso ¿Cómo ¿Cómo yo te pongo a hablar? Se puede Ya que no Entonces Hoy sí Ya espérense Que ya lo vamos a empezar A socar Pero antes de Hoy vamos a practicar Un diálogo bien chivo Y va a ser larguito Va a ser más o menos Así el dialoguito Va a incorporar Casi todo lo que hemos visto Ahora bien Y nos va a dar tiempo Y nos va a dar tiempo Para aprender Por supuesto Como va a creer Que yo le voy a decir Al agua pato Y ya No, tampoco Soy mala Pero no tanto Bueno, depende Muy bien Ahora bien Fíjense que Aparte de lo que ya han visto Han visto Voy a incorporar Más saludos Más saludos De lo comúnmente Que uno se los puede Ya sea Para empezar una conversación A medio de la conversación Y para terminar uno Pero antes de eso ¿Se recuerdan Cómo se dice Cuando alguien Le da gusto Conocerlo? ¿Cómo se dice Gusto en conocerte? Nice to meet you Gusto en conocerte también Nice to meet you Nice to meet you Very good Eso también Lo voy a incorporar En el diálogo Ya lo hice No se preocupen Va a estar bien chivo A ver Y ya voy a Ya le voy a decir Lo que voy a calificar En ese diálogo Pero no se me preocupen Ahorita vamos a materia Vaya Entonces por aquí Yo lo tengo Déjenme ver Dónde está Sí, aquí está Ahorita Hola Merly Mucho gusto Qué bueno verte Vale Perfect Quiero que lo vamos a quitar aquí Muy bien Quieren que se los ponga grande ¿Verdad? Que es mejor Así más grandecito Así ven mejor Sí, más grandecito Por favor Vaya Miren Aquí está Entonces Hay unas maneras Informales De hablar ¿Se recuerdan Que habían varios Saludos formales E informales? Miren por ejemplo Hi Hola ¿Verdad? Hola Hey What's up Hey What's up Aquí dice Qué pasa Pero en realidad What's up Significa Qué ondas Qué ondas Eso le decís A tus cheros Vea A tus cheros A la gente Que prácticamente Sos más Together Vea Con alguien Vea Porque la primera vez Que le conoces Alguien no le va a decir Qué ondas Como que no vean Muy bien Hey How are things? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Hey Good to see you Me alegra verte What's cracking? ¿Qué tal? Esa no la sabían Vea Ah Ya ven Ya ven What's cracking? What's cracking? What's good? What's good? ¿Qué hay de bueno? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Miren Ajá No se preocupen No lo copien todavía Porque yo se lo voy a mandar Se lo voy a mandar Lo que me Ajá Tómale screenshot Eso ¿Cómo te va? ¿Cómo te dicen? ¿Ah? ¿Cómo te va? How are you? How are you? Se los voy a mandar No se preocupen Lo que me interesa Es que ustedes Les presten atención A más que todo Chicos A la Pronunciación Eso es lo que me interesa Ahorita Bye Ahorita les voy a mandar Por lo menos Lo que estamos viendo Ahorita Ya les voy a mandar Lo demás Ahí está en Whatsapp Así que Víctor No te preocupes Ya te lo mandé Ya los mandé Por Whatsapp ¿Perdona? Bye ¿Se les parece Si nos repetimos Nos repetimos juntos Para platicar Ok Espérame Vamos a ver aquí Aquí están Hoy vamos a ver Despedidas Esta ya se la pueden ver Goodbye Goodbye Bye or bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye Muy bien Have a nice day Have a nice week Have a nice day Have a nice week Good night Good night Good night See you soon See you soon See you later See you later See you tomorrow See you tomorrow Until next time Good luck Good luck Good luck Good luck Farewell Farewell Kind regards Kind regards Kind regards To everybody To everybody 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 O everybody Como ustedes quieran Ya saben que Goodbye Adiós Bea Y también Bye-bye Bea Adiós Adiós Have a nice day Que tenga un buen día O have a nice week Que tenga una buena semana O como les decía yo a ustedes Have a nice weekend Que tenga un feliz fin de semana Dependiendo en qué día de la semana está usted Good night Buenas noches See you soon Nos vemos pronto Hasta pronto O sea, hasta pronto See you later Nos vemos más tarde See you tomorrow Hasta mañana Till next time Hasta la próxima Good luck Farewell 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 Este casi no lo ocupamos Pero es que es como Dios Y Kind regards To everybody Otra palabra Recuerdos Pero más que todo Recuerdos Para todos Serían regards To everybody Es como Salúdame toda la mara Por decir así Va Algo así Como un saludo Salúdame a todos Salúdame a todos Exactamente Estamos bien hasta ahí Hay unas que no se lo podían ¿Verdad? No Vaya Hay unas que son nuevas Para ustedes Por eso ya estuve pasando Fíjense Y todavía hay más Pero no me lo voy a abrumar Con tanto Muy bien Ya se los mandé Esto es lo que acabamos de ver Just en Whatsapp Como screenshot ¿Lo tienen ya? Do you have it? ¿Sí? ¿Lo tienen? Great Great Excellent Vamos otra vez Miren Aquí está Presentación Miren Más información Bueno Los textos ya se lo pueden Ustedes ¿Verdad? My name is Nice to meet you Nice to meet you How are you? How are things? ¿Cómo van las cosas? How are you getting on? ¿Cómo te va? What's up? Lo acabamos de ver Y what's new? También lo acabamos de ver Para responder a un saludo Chicos Hay varias maneras de hacerlo Miren Welcome Bienvenido I'm fine Thank you Ya lo están usando I'm well Estoy bien Everything is fine Todo está bien Everything is going It's going really well Todo va de buena manera Right Fairly well Bastante bien So so Así así Pero más que todo So so Chico Es así como Ahí vamos Más o menos Ajá Good to see you Me alegro de verte Pero no me van a usar Solo el so so Ajá So so ¿Les parece si lo practicamos? My name is My name is Nice to meet you Nice to meet you Nice to see you Nice to see you How are you How are you How are you How are things How are things How are you getting on How are you getting on How are you getting on What's up What's up What's up What's up man What's up estas palabras es como decir que hay de nuevo brother whatsapp si ese es muy slam eso es muy slam es muy coloquial whatsapp eso sí el whatsapp de whatsapp whatsapp man o el whatsapp el nombre de cualquier persona solo se le dice a la persona que es súper chelada tuya súper no en serio a la primera persona que tú lo conoces por primera vez jamás le digas eso y te lo digo porque aparte de que ustedes están aprendiendo ahorita maneras de saludar y todo también yo les voy a enseñar mucho cultura porque cuando tú aprendes un idioma nuevo no solamente tienes que aprender las diferentes acentos o palabras de los países que hablan ese idioma sino también cultura de los países que hablan ese idioma en este caso estamos hablando cultura americana o norteamericana para ellos es muy importante demasiado importante usted no le va a decir whatsapp a la o cuando una entrevista de trabajo y es la primera vez que ve a esa persona no manda a volar ya ni ni siquiera me conoce la primera vez que le habla entonces es bien importante que ustedes sepan en qué contexto lo pueden utilizar para responder welcome i'm fine thank you i'm well everything is fine everything is going really well everything is going really well fairly well la que le guste claudita so so good to see you good to see you good to see you solo la de los muy bien ahora bien quiero que vean esto porque casi fíjense que todos los you la mayoría de you que están al final ustedes van a oír el you y es cierto lo van a oír pero también van a oír el ya nice to meet ya nice to see ya how are ya thank ya eso chicos es lenguaje slam es lenguaje calle y es como que yo dijera you see i know ya i told ya good to see ya good to see ya good to see ya bro entonces por eso les digo yo les voy a enseñar no solamente formal sino informal porque también a la hora de hablar me mordió me estoy mordiendo porque si no la voy a sacar quien la mordió el perrito ok entonces eso quiero que que presten atención cuando dicen ay si si ya si ya how are ya y mira tenemos un nuevo integrante gatuno ay que linda o lindo lindo ah lindo perdón tenemos un león si yo tuve yo tuve un un alumno gatuno que fue tan pero tan nerdo que en media hora aprendí inglés si todos los alumnos me decían teacher teacher y el gatito que puso en la foto antes de empezar la clase porque ese gatito llegó un amigo de un alumno mío que lo estaba esperando en un carro afuera cuando terminaron la clase se iban a ir porque adoptó al gatito entonces mientras yo llegaba a la clase cerré todo el salón y el gatífero andaba por todos lados verdad porque se salió de la bolsa y entonces yo estaba poniendo las cosas en el pizarrón y el gatito así se ve pero bien clavado y era un micho así chiquitín entonces ya después me preguntaron teacher y teacher y yo les dije que estaba tan inteligente el gatífero que aprendió y se fue sí era un era un máster era el bisnieto de albert einstein en gatuno muy bien vaya miren que chévere ya están poniendo todo lo que hemos visto perfecto chicos ahora nos falta un pedacito más que poder practicar y es precisamente ya lo último por decir así vaya ya lo ya lo ustedes la mayoría ya lo copió con screenshot y ya lo mandó al guay lo cual está muy bien vamos a ver lo último miren esto es lo que vamos a practicar ahorita había había una ex alumna que decía padre santo decía cada que veía esto entonces miren qué bonito miren todo lo que hemos aprendido eso sí cada quien le va a poner su información pero qué les parece si lo leemos juntos claro chicos aquí van a poner su nombre oigan este es solo un ejemplo ¿That's your name? Is that S-A-R-A-H S-A-R-A-H Yes, that's right How do you spell your last name, Connor? How do you spell your last name, Connor? C-O-N-N-O-R No, it's C-O-N-N-E-R No, it's C-O-N-N-E-R Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you too And what's your name? What's your name? My name is Pedro Ramirez My name is Pedro Ramirez I have to go, see you tomorrow I have to go, see you tomorrow Bye, see you Bye, see you Super fácil ahorita Entonces, ya la mayoría Hay unos que sí son mi mano derecha Ya le tomaron screenshot ¿Verdad? Sobre todo el de Apeido Sainz Ah, qué barbaridad, son chamacos Entonces, qué les parece Si ya que todos lo tienen en el guá Vamos a ver Como es un diálogo, ¿verdad? Entonces somos 25 Y tengo que hacer dos 26 Bueno, no, conmigo son 26 Pero yo no cuento Entonces ustedes son 25 Vale, exacto Entonces ¿Cuántos grupos tengo que hacer de dos? A ver quién es bueno en matemática 12 12 12 No, 13 13 13 Sí, el 1 soy yo Ah, sí 28, ve Ahorita Entonces, ¿cuántos son? Ya se vinieron 28 Entonces son 27 27 Pero eran 30 Pero como no están los 30 Ya van a venir Exactamente Ajá, entonces serían 27 ¿Entre cuánto? Entre 2 Entre 2 serían 13 y medio, ¿verdad? Bueno La mitad de 1 La mitad de 1 Uno va a estar perdido Vamos, no se preocupe Ya vamos a ver Uno va a estar ahí Perdido Conmigo le va a tocar Complicated la situación Muy bien Ah, Raulito Ahí está Raulito Ya ve Es que Raulito es el que se está uniendo ahorita Muy bien Bueno, vamos a hacer los grupos ¿Les parece? Ahorita vamos a empezar Y como la teacher lo va a hacer Para que no se queden con sus amiguchos ¿Vean? Entonces lo vamos a crear manualmente Ahorita vamos Vamos a hacer esto A ver A ver A quién asigno primero Vamos a asignar a un chico Y a una chica Oigan A ver Carnecita y Eli De Emule A ver Claudita y Don Gerardo De Emule A ver A ver A ver A la otra claudita Y Mr. Joel De Emule Eneda Y Juan Carlos De Emule Ajá A ver Ya después Si solo me quedan Chicos Lo siento A ver Ajá Catherine Muy bien Yo creo que no sé si me van a quedar chicos y chicas Pero yo creo que sí A ver La otra Catherine Perfecto Aquí estoy poniendo un montón chicos Déjame A ver yo creo que ya después Solo me va a quedar Ajá Creo que hoy ya se me quedó solo chicas Bueno Ah no me falta todavía Vaya Hoy sí quiero ver Sí hoy sí Bueno Hoy les toca a las chicas A mí Espérenme todavía falta ¿Y usted qué dice? Bueno Perfecto Vaya Por favor chicos Enjoy that Denle un clic Y van a practicar ¿Les parece? Ya está Hay uno que quedó de tres Solo fue uno Nada más A ver Denle clic Denle clic Y join con su compañero o compañera A ver A ver Eli ¿Qué pasa? Joanita Ajá Falta Joana Silvia Silvia ¿Quién más falta? Falta el siete y el ocho No han entrado No han entrado No han entrado Elí No han entrado Virginia Aquí estoy Teacher Pero tiene que entrar Pero tiene que entrar Al Baker Room Que le acabo de mandar Ok Ingresa Dele Dele También Silvita También Alejandro También Todos tienen que entrar Menos yo Silvita Silvita Tienes que entrar Al Baker Room Sí Ahorita No sé por qué me sacó Tienes que entrar Muy bien Aquí Ver Sí Donde te mandé Ahí tienes que entrar Creo que en el siete Vamos a ver Ok Raulito Tienes que entrar Catherine ¿Qué te pasó? Te sacó Sí Que estaba intentando entrar Pero No miraba a nadie No No me salía Ningún participante Ajá Vamos a entrar Ahorita Al siete Te voy a mandar Al siete Te voy a mandar Junto con Mervyn Al siete Ahora sí ¿Sí? Ok Great Sí, gracias Perfecto Aquí Jennifer Vamos a ver Está aquí Vamos a ver Jennifer Tienes aquí el once A Raulito ya lo mandé Al once Y aquí El número tres No tiene nadie Entonces lo voy a mandar Alejandro Amist y Alejandro Están ahí juntos Alejandro está ahí Amy ¿Tú no estás? No 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 había nadie Cuando Hoy sí Hoy sí Vuelve a entrar Te voy a mandar Al uno Va Te voy a mandar Al uno Amy Dale A Raulito ya lo mandé Raulito ¿Y por qué no has entrado? Alejandro Y Amy Ajá Amy No puede ser que no te entre Otra vez No Ya estaba en uno No puedo entrar en una ¿Qué no puedes entrar? Va Vamos a hacer una cosa No Estaban habiendo Ya ¿Y hoy sí ya vas a entrar ¿O qué? ¿Qué pasó? A ver Amy Tienes que entrar A donde está Alejandro Ajá Silvita A ver ¿Qué más va? ¿Qué más va? Todos tienen que estar ahí Raulito Tienes que estar en el once Raulito no ha entrado todavía Te mandé para que entraras al once Raulito Vamos a ver aquí Pues Raulito Te voy a mover Te voy a mover al tres Raulito Acepta la invitación Porfa Vamos a ver entonces Los demás chicos Ajá ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? ¿Están practicando el dialogue? Con su propio nombre Porfa Escúchale Lo practiquen Pero con sus nombres ¿Sí? Necesito Voy a calificar muchas cosas Entonación De los saludos Hey Nice to meet you Nice to meet you La edad Así lo quiero yo ¿Le parece? Solo una pregunta Dígame caballero Con respecto a donde dicen Fine thanks you La otra palabra ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Cuál? Sería la De la letra A Sería la segunda respuesta How about How about you? How about you A ver ¿Qué pasó? Estaba pidiendo ayuda Alejandrito ¿Qué pasó? No ¿Me escucha bien teacher? Sí Te escuchas muy bien Vaya A mí no me escuchaba bien ¿Cómo no? Te escuchas bien Espéreme Espéreme Que 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 Tengo un problema Con este Vaya Dígame Hola Yo te escucho muy bien Sí Estás perfecto No hay problema Hoy sí te escuchas bien Va Ahí está Amy Amy está bien Ahí Muy bien Tienen que practicar El diálogo Que están en WhatsApp Con sus propios nombres Tienen exactamente Lo más Unos Cinco minutos Para repasar ¿Les parece? Vaya teacher Vaya Ahorita ya voy Con los demás chicos A ver ¿Cómo les va? Ajá A M A J A Sí Síganles Yo aquí estoy de contrabando Va Me voy a quitar Salud Ok Nice Nice To meet You Nice Nice To meet Nice To meet You too And What's your name? My name Is Kevin Cardoza I have To go See you tomorrow Bye See you Muy bien Para hacer la primera vez Está bien Ahora bien Necesito chicos Que Pónganse a pensar Que tú Joanita Tienes un Chorno De tiempo De conocer al Don Kevin Y viceversa Entonces Pónganse a pensar Cómo se sienten Cuando ven A sus Cheros Que Ey Que tenemos Tienes un Y ¿Qué pasó? Que no sé qué Y que tú te empiezas A abrazar Y que ya se puede Abrazar Pero Y sí ¿Verdad? Entonces Yo voy a calificar Varias cosas Que tú te trates De meter En el personaje Como que fuera Tu chero De toda la vida También Que cuando dices Ey Nice To meet You Nice To meet You too Voy a enfatizar Mucho eso Que usted Como que Sienta Que chivo Conocer a este Chamaco Y a esta Chamaca Esa es la primera Vez que me lo puedo Ajá La entonación De la pregunta Y How are you Todo eso Lo voy a calificar ¿Sí? Y que también Traten de sonar Lo más natural posible Ahorita sí Porque están Familiarizándose Con el diálogo Pero traten De Cuando la pregunte Todo No que sea más rápido Porque me interesa Que aunque usted Lo haga lento Pero que lo pronunce Bien Eso es lo que me interesa A mí Después vamos a trabajar Con la rapidez De las preguntas O de las palabras Pero lo primero Es pronunciarlo bien Ya después Vienen los demás Y que lo hagan Lo más natural posible Tienen Quiero ver Unos cuatro minutos Para repasar Vamos a ver A los demás chicos A ver qué onda Los dejo Porque si no Les va a dar Un colapso Salud Salud Ok Entonces comentemos Con What's your name? Eh My name is Claudia Sánchez It's what G L I B A A Yes That's right How do you speak Your last name? Ahora usted me tiene que decir Mi apellido Sánchez S S A A N T H A E ¿Cómo van? Ajá Estaban chamriendo otra cosa A ver Si me lo busqué Ajá ¿Cómo van? Aquí estamos Ya practicaron Estamos practicando Pero yo no le escucho nada Cuando entré Estaban más callados Que a ver qué Es que nos cayó el mensaje Y vimos ahí Nos asustamos De gran chambreada En Whatsapp Nel Trate ahí Muy bien Yo voy a enfatizar Varias cosas Que usted Aunque sea la primera vez Que conozca a Gerardo O Arely Pero trate de sentirse Como Ey ¿Qué onda? Como cuando vos Me encuentras Tuchero Que te sentís Más que genial Y hasta Le abraz Un abrazo Del oso Que casi Le quebran Las costillas Ah pues Algo así Traten de meterse En el personaje Voy a calificar Mucho naturalidad Pronunciación De preguntas ¿Verdad? De expresiones O sea No lo Lo quiero Lo menos mecánico Posible Lo quiero Lo más natural Sé que no es fácil Pero traten De hacerlo Lo mejor Que puedan Eso sí No me gusta Que lo Que lo hagan rápido Y no pronuncien bien No Con la rapidez De las palabras Lo vamos a ver después Lo que me interesa Es que si usted Lo pronuncia Por ejemplo What's Yo necesito Ir el what's No me va a decir What's your name No What's your name Yo voy a calificar Mucho la pronunciación Correcta Tienen lo más Dos minutos Para repasar Mientras yo le voy A los demás ¿Te parece? Va pues chévere Nos vemos al ratón Bueno Salud Bueno Adiós Yo no le quería decir Ay se fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En la misma casa Están en la misma casa No me digas que son compadres No Ah Están together Está bien No hay problema ¿Sabes lo que puede hacer entonces? Que te vayas más lejito Para no ver la interferencia Sí Sí Eso Lo le dije Ajá Exacto Yo sé que será imposible Separarte de Gerardo Pero Pero No sé Ándate ¿Cómo te puedo decir? Tal vez para otro cuarto Para que no haya No haya el feedback ¿Oíste? Ya después que no tenemos conversación Te volvés a estar a la palabra Next to him ¿Oíste? Vaya Pues está bueno Al ratón Nos vemos Salud Adiós El jueves Ya se tenía que ver Completa Ajá ¿Qué chamberío tienen ahí? Yo no escucho nada De la conversación ¿Qué pasó pues? Hello Mister Hello Mister No Usted es el mister Vaya pues No Confundan No ofendan Sorry Sorry Missis I'm married Ajá Muy bien Vaya denle Pues ustedes Denle como que yo no estoy Voy a calificar Pronunciación Entonación Y que sea lo más natural posible Acuérdese cuando usted se vea Sus charos Que tiene un puño De no ver ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Así Como que le va a quebrar los huesos De las costillas Exactamente igual Vaya Tienen dos minutos Para repasar Nos vemos al ratón Salud Chao Dan L Lex Ne L O P E S Not L O P E T Nice Nice to meet you You Nice to meet you You too Ah What's your name? My name is Sandra López I have I have See you tomorrow Bye See you Very good Muy bien Muy bien Ahora quiero que lo hagan Ahora quiero que lo hagan con un poquito más de naturalidad Como que es tu charada toda la vida ¿Verdad? O que te cayó súper bien Y voy a enfatizar mucho lo que es la entonación La expresión de las formas de admiración We're nice to meet you Nice to meet you too Eso Eso voy a calificar sobre todo Y que sea lo más natural posible Un minuto les falta para volver todos allá A la ensada principal ¿Les parece? Perfecto Ah pues Chao Eh Hi Hi How are you? Fine Thank you How About Is Is that Is that Is that A R E Sería Sería Aquí después del A Nice to meet you El B Le toca dos veces B y A La repasamos otra vez en el mismo orden Así Usted siempre A Y yo B Bye 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 Ok Gracias igual Y Y de ahí usted me pregunta Y luego usted me pregunta What's your name? Y yo le contesto My name is Y ahí sale otro nombre Pero en ese caso sería el mío Siempre Marquez And I have to go See you tomorrow Y usted me dice Bye See you Bye See you Ok Ya se unieron los demás No solamente está unida Y No No Perdón Por grupo vamos ahí quizá No sé La sesión grupo pequeño final Uy tenemos solo 54 segundos Ok Ok si quieren De nuevo La última Ya De nuevo Ok O sea comienza Bye Ahorita Hi Hi How are you? Fine Thank you How about How are you? Fine Thanks What's your name? My name is Georgina Marquez Is that Is that Ch 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 A Hey Hi R K Hi N Hi A Yes That's right How do you Desperate Your last name? Bye See you Bye See you How was it? Was it good? Estuvo bien? Was it good? Very good Very good So 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 Good Ajá Yo sé Yo sé Pero ya ven Participaron Si yo les iba a hacer Todo eso Es que usted Mucho Aholotation Como digo yo Cuando alguien Está así como La emoción Ajá Se dice Hold your horses Es un idiom Que tenemos Nosotros Si usted lo quiere Traducir literalmente Significa Calme los caballos Porque los caballos Están relinchando Mucho ¿Verdad? Entonces cuando Él dice Hold your horses Es como esa Serena ¿Sabes? Serena Morena Serena Chilita Espéreme Cálmese Ah pues Ese se llama Hold your horses ¿Sí? Le voy a ir enseñando Expresiones coloquiales Lo puede escribir Por favor Ah Hold your horses Sí hombre Con gusto Perdón Sí My dear lady Hold Your Horses Cálmese los caballos Hold your horses En otras palabras Al suave Así Ajá Es un idiom Que tenemos Nosotros Muy bien Perfecto Vamos a ver A ver ¿Quién va? Ajá Catherine ¿Con quién estuviste tú? Con Víctor Benítez Vaya Víctor ¿Dónde estás? Que no te veo Hola Excelente Hello Bueno Las primeras víctimas Perdón Los primeros participantes Del diálogo ¿Verdad? Ok Hey Say hi O getting to know you Vamos a ponerle así El dialogue Getting to know you Bueno El scenario number one ¿Qué le parece? ¿Quién empieza? Vaya Catherine Empieza vos Ok Con Víctor Démosle pues Víctor no te veo Ahorita Vaya pues ¿Sí me ves? Yes Hoy sí te veo Dale pues Ok Hi Vaya Solo Démosle un Un minuto Quiero poner la imagen Ahorita Ahí sí Démosle No pero yo te quiero ver A vos Cuál zapato Yo me imagino Quiero ver Y no me ve No no te veo Solo te veo así Es que estoy en la imagen Estoy en el whatsapp Todo militar te veo ya Ahí me ve No Yo quiero verte a ti Amigo y a todo color Ah hoy sí va Dale Y será que no puede Compartir la imagen Para que nosotros La podamos ver ahí No Ahí la tenemos Vos en whatsapp ¿Cuál zapato? Pues sí Pero es que no Ah ya te entendí El rollo Ya espérame 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 Vaya pues La otra vez Aguayaba Se la voy a pedir Vaya espérame pues Va Dale Much better Dale pues Ok 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 Hi Hi How are you? Fine Thank you How about you? Fine Thank you What's your name What's your name? My name is Victor Benitez Is that V-I-C-T-O-R? Yes That's right How do you spell your last name? V-V-E-N-I-T-E-S No I-N-B-E-N-I-T-E-S Nice to meet you Nice to meet you too And what's your name? My name is Victor Benitez I have to go I have to go See you tomorrow Bye See you Very good Excellent Good job ¿Qué les pareció chicos? Woohoo Excellent Very good job Para hacer la primera vez Not too bad Excellent job Segundas víctimas Perdón Segundas participantes A ver Carmencita ¿Con quién te tocó? Con Eli Eli Dámola Eli pues Hi Listo Bye Bye Dale Tú empiezas Eli Dale Hi Hi How are you? Fine Thanks How about you? Fine Thanks What's your name? My name is Carmen Hernandez It starts Carmen C-A-R-M-E-M Yeah, that's right How do you spell your last name? H-E-R-M-A-M-D-E-S No, it's H-E-R-N-A-N-D-E-Z Nice to meet you Nice to meet you too And what's your name? My name is Elisa Andoval I have to go see you tomorrow Bye See you Very good Good job, excelente Not too bad Good job guys James J-C-C-C-C-C-C-C-S-E-M-A-N-E-I-D-E-R-M-E-S-E-T-C-S-E No, thank you Con Eneida Vamos Eneida Tú puedes A ver Yo creo que, Jaycee, ¿tú empiezas? Sí, sí. ¿Eneida? Hola. Ok. Hi. Hi, ¿cómo estás? Fine, gracias. ¿Cómo te? Fine, thanks. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Veronica Ramírez. ¿Es eso? B-E-R-O-N I-C-A Yes, that's right. ¿Cómo te llamas tu nombre? R-A-M-I-R-E-S No, es R-A-N-I-R-E-C Nice to meet you. Nice to meet you, too. And where's your name? My name is Juan Carlos Cubillas. I have to go. See you tomorrow. Bye, see you. Very good. Good job. Good job, guys. Good job. Excellent job. Catherine Georgina, ¿con quién te fuiste? Con Marvin Cruz. Marvin, ¿dónde estás? Marvin. Marvin. Hola. Just a ti más, ya estamos bien, va. Démosle, Marvin, tú puedes. Hi. Hi, ¿cómo estás? Fine, gracias. ¿Cómo estás? Fine, gracias. ¿Dónde está tu nombre? My name is Georgina Marquez. Is that J-A-R-O-R-K-I-N? Yes, that's right. How do you spell your last name? B-A-Z-Q-U-A-Z. Oh, it's M-A-R-Q-U-E-C. Nice to meet you. Nice to meet you, too. And what's your name? My name is Marvin Cruz. I have to do, say you tomorrow. Bye. Very good. I have to go, Marvin. I have to go see you tomorrow. That's good. Good job, guys. Excellent. Y la última, dos par de víctimas. Josiah, ¿con quién te tocó? Con Esther. De molester, tú puedes. ¿Tú empiezas, Josiah? Creí que me había salvado. No, ¿y cuál zapato en bicicleta, Nell? Hi. Hi, how are you? Fine, thank you. How about you? Fine, thanks. What's your name? My name is Esther Rivas. Is that E-S-T-H-E-R? Yes, that's right. How do you spell your last name? R-E-V-A-S. No, it's R-I-V-A-S. Nice to meet you. Nice to meet you, too. And what's your name? Abby tiene que decir, what's your name? No. Sí, porque ella le preguntó su nombre, usted le tiene que preguntar el nombre a él. No vamos siempre con el literal A. Sí, pero él empezó. Es que está mal. Nosotros lo ordenamos porque al final los literales están mal. Ah, están mal. Sí. En el And what's your name tendría que ser B. Y así sucesivamente A, pero están mal. Ahí era de ordenarlo. Ella tenía que ser B. Sí, porque le pregunta, and what's your name? Y él la contestaba. En serio, están mal. Sí, pero igual ahí lo corregamos. Lo arreglamos. Sí. And what's your name? Después del Nice to meet you, too, que B, el B siempre le sigue preguntando. And what's your name? Ajá, te entiendo. Sí, 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 te entiendo. Pero. Pues sí, ustedes tienen que seguir la abogada. Pues sí, así es. Denle, pues, síganle, pues. Yo creo que era una trampa. My name is. Nice to meet you, too. And what's your name? My name is Jose Mejía. I have to go. See you next Monday. Ah, está bueno. See you next Monday. Muy bien, lo felicito. De hecho, sí era una trampa. Yo hago trampas. No, en serio. Yo hago trampas queriendo y sin querer, queriendo también. Pero en este caso era queriendo. Muy bien, chicos. Los felicito. ¿Qué tal? Ven que hoy es 61 como más chévere que ella va hablando. Un cachito más, un cachito más. Y yo decía, ya ven que lo que vamos aprendiendo lo vamos a ir poniendo en práctica. No crean que los que no participaron hoy se salvaron porque mañana vamos a ver qué onda. Mañana, DJ. El lunes, DJ. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Era una trampa. Esa era una trampa. Era una trampa. Espérense. Ustedes no han visto mis trampitas. Esta fue lo más al suave posible. Fíjense que vamos a ir incorporando más cosas. De hecho, ya van a ver. La segunda semana va a estar más complicado. Porque ya vamos a empezar a ver los números. Y los números van a ser bien importantes porque usted también tiene que dar su número telefónico, por ejemplo. ¿Verdad? Aunque ahí no está. Son las actividades. Sí, les voy a dar su código de área y todo eso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el número de celular? ¿Cómo se dice el número de casa? ¿Cómo se dice el número telefónico? Todo eso. Todo eso lo vamos a aprender. Entonces, ese diálogo que acaban de ver lo vamos a ir haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. hasta que se vuelva por lo menos de un minuto y medio. ¿Les parece? Ok. Ay, miren la cara de Claudita de satisfacción. Por ser primera semana, no les voy a dejar ni una tarea. Ahora bien, sí les voy a dejar unos exactos. ¡Sí! ¡Es todo el mundo danza! ¡Es todo el mundo! Pero ya van a ver que sí les voy a dar unos dos que tres videos para que ustedes vayan escuchando. ¿Les parece? Ok, chicos. Ok. Y besos. ¡Han un maravilloso día! Consulta, consulta. No, pues ya ves que pasó. Consulta. Por la culpa de Josiah se van a ir a dormir tarde. Ajá. Dígame. Con la plataforma, sí es que la duda. ¿Hasta qué lección tenemos que hacer en la plataforma? Usted vaya avanzando. Que usted, por ejemplo, puede hacer toda la sección uno de un solo ya. ¡Qué chivo! Con todo lo que acaba de aprender esta semana, ya se hizo toda la sección uno. ¿No, señor? Nos solicitaron hacer hasta la sección dos en la semana uno. Así que... Bueno, si usted quiere hacerla, hágala. Está bien. Porque ahí hay algunos videos que le van a ayudar. Pero hágala. Sí. Y si tiene alguna pregunta, ahí estoy. No le voy a contestar. Así que cábala el chilazo, vea. Porque ahorita estoy aquí como de niñera. Con mi pequeña sobrinita que tiene apenas una semana de nacida. Mi pobre hermana que está al borde del colapso ahí. Sí. Pues estoy aquí en El Salvador yo. Porque tiene una semana de nacida. Ya se imaginan, vea. Y mi pobre hermana con cesárea. Complicada la situación. Sí. Las que ya son mamás ya saben cómo es el rollo, vea. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Entonces, aquí estoy como medio pulpo yo por aquí. Pero ahí les voy a contestar. Oigan. Y ahí les voy a mandar fotos. Si me encuentro un perezoso por aquí, ahí se los mando. Sí, hay perezosos. Me gusta cómo da la clase. Ah, muchas gracias. Que yo aquí estoy en Costa Rica. Emocionante. Excelente, excelente. Pero yo, que trate de hablar el mejor español posible. ¿Por qué no? No me cuesta. Me cuesta un cachito, fíjense. Pero ahí voy. Vaya, pues, chiquilla. Vaya, qué bien. Ustedes son mis teachers de español, ¿verdad? Dando y dando. Yes. Hugs and kisses. Have an amazing night. Bye, bye. 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 Bye.